Pajaritos Pajaritos Bailen sin parar Vuelen en el cielo azul Cruzar del norte a sur El cielo y el mar Pajaritos A bailar Sus rabitos balancear Porque acaban de nacer Chú, 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 chú En su nido bailarán Pajaritos pasarán la alegría de vivir Chú, 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 chú Sus piquitos van a abrir Las alitas a acudir, los rabitos a mover Las alitas a doblar Los alitas a probar Vamos a volar Es día De fiesta Bailen sin parar A volar Vuelen en el cielo azul Cruzar del norte a sur El cielo y mar Pajaritos a bailar Sus rabitos balancear Porque acaban de nacer Chú, 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 chú Pajaritos a bailar Vamos todos a cantar Alegría de vivir Chú, 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 chú Sus piquitos van a abrir Las alitas a acudir Los rabitos a mover Chú, 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 chú Las rodillitas a doblar Los alitas a probar Los alitas a probar Vamos a volar De nuevo Es día de fiesta Bailen sin parar Bailen sin parar Vuelen en el cielo azul Cruzar del norte a sur El cielo y mar Pajaritos a bailar Sus rabitos balancear Porque acaban de nacer Chú, 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 chú En su nido bailarán Pajaritos pasarán La alegría de vivir Chú, 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 chú Sus piquitos van a abrir Las alitas a acudir Los raditos a mover Chú, chú, chú Chú, chú Rodillitas a doblar Los alitas a probar Vamos a volar Es día de fiesta Bailen sin parar Vuelen en el cielo azul Cruzar del norte a sur El cielo y mar Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Sus rabitos balancear Porque acaban de nacer Chú, 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 chú Pajaritos a bailar Vamos todos a cantar Alegría de vivir Chú, 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 chú Sus piquitos van a abrir Las alitas a acudir Los raditos a mover Chú, 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 chú Rodillitas a doblar Los alitas a probar Vamos a volar